Bien, agente. Asumiremos que el escuadrón de la JTF ha muerto porque... bueno, está claro. Vamos a preocuparnos por los vivos. Tienes que sacar a esos... Rikers del edificio y alejarlos de mis generadores. Y ten cuidado, son bestias rabiosas y están bajo mucha presión. ¡Suscríbete al canal! ¡No basta! ¡Bastar mucho más! 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 ¡No me van a quitar nada! ¿Me oís? ¡Pero yo voy a quitárselo todo a ellos! ¡Bastar mucho más! ¡Estáis conmigo! ¡No! ¡Gracias! 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 Estoy harto de los que me caerán. ¡Joder! ¡Qué bien está la libertad! Prefiero morir a volver a la casa. Me voy a divertir de lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de nuestra zona! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a quitarte ese gorrito tan duro que lleva. ¡Gracias! 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 No es que en esta peli, los protagonistas somos nosotros. ¿Sabéis? Esto no es cuestión de ser de un bando u otro. Va de electricidad. Vosotros la necesitáis y puedo hacer con ella lo que me salga de los huevos. ¡Una fúbrica y acabó la fiesta! ¡No la tiran de vuelta a la edad oscura! Porque si nosotros no la tenemos, no la tiene nadie. La Rai tenía razón. Aquí fuera solo vale lo que acojas tú mismo. Os hemos quitado esto y no vamos a devolverlo. Porque como intentéis algo, vamos a darle la vuelta a la tortilla y hago un pato. Si nos dejáis en paz, todos estamos cómodos y calentitos esta noche. Si no, todos morimos en la oscuridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? 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 Explosivos desactivados Bien, ahora cárgate a esos mamones Cuando sea seguro, o casi, enviaré a un equipo de ingenieros a evaluar cómo nos han dejado la central Bueno, parece que los vaqueros nos han desactivado las bombas Está bien, porque tenemos un plan B Hora de destrozar el hogar, todo a máxima potencia, romped lo que podáis, que esto se sobrecargue ¡Destruine a todos! Y nos mandaremos salientes ¡Vaya! ¿Eso no suena bien? Si acumulan la suficiente presión en el sistema de turbina Sí, la central explota e incluso la manzana entera Estas centrales viejas tienen sistemas y válvulas de seguridad manuales Desde antes de que se automatizara todo Encuéntralas y abrirlas para liberar presión Y mejor, date prisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no es por meterte prisa, pero si no quieres palmarla, más vale que acciones las válvulas de seguridad. ¡Gracias! No se detectan las válvulas de seguridad. Has liberado mucha presión, pero sigue aumentando. La sala de control maestra es la única desde la que se puede apagar todo. ¡Ve, rápido! Bienvenidos al fin del mundo, hijos de puta. Chicos, dadles caña. ¡Hasta la 재미. ¡ brothers! ¡Chicos duro! ¡S일 20厘 suits! ¡Hasta la pena! Lles 2, 10. ¡Chicos, chicos! Parece que estáis perdiendo fuelle, ¿verdad? Bueno, voy a mandaros a mis chicos. ¡Seguís buscando! ¡El enemigo ha malherido! ¡No! 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 ¡ ¡Que vengan todos los que no estén en la sala de control! ¡Ya! ¡No lo atrojáis! ¡Están en la parte! ¡No lo atrojáis! ¡Están en la parte! ¡Es mi gente! ¡Espermigil! ¡No lo atrojáis! ¡No lo atrojáis! ¡Bueno! ¡Pues hasta aquí hemos llegado! ¡Ni uno de nosotros no va a morir! ¡No lo atravarez! ¡No lo atrojáis! ¡No lo atrojáis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señal eco activa detectada. Generador de electricidad estable. ¡Bueno! No ha explotado nada y la sirena se ha callado, así que... Creo que está controlado. Ya he mandado al equipo de ingenieros que se encargarán del resto. No te queda nada por hacer. ¿Puedes volverte ya?